Y llevando a cabo también la música, en su sangre, en sus venas, con ustedes, el ex, Dani Montana. ¡Vamos! Pero me queda que por ti yo lo entende. ¡Fuerte, fuerte! Bueno, todos duros. Suave, suave, muchachos. Deja ver cómo que se la sabe. Y él me vendió. Ojalá y que. Que no recibió un año en licor para beber. Porque la pena que trato. Solo con licor se olvida. Y sin la continuidad me ven.